Hey brothers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, el día de hoy vamos a empezar a grabar la primera parte del especial 10.000 suscriptores Así que si están viendo este video significa que ya sobrepasamos esa meta Así que les debo yo muchísimas gracias por su apoyo, por su cariño a este canal Así que empecemos a grabar y espero que les guste, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!